Gracias a la vida Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y días Grillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y a la vez se daría Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado el sonido Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Planas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu barrio Tu calle y tu barrio Ya quita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro al fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida